¡Suscríbete al canal! ¡Mi vida, chavales! Y bueno, pues aquí tenemos un personaje ¡Yuuu! Que ya he vuelto, chavales Ya tenemos equipo aquí Bueno, bueno, se han ido tres ahora Ahora, ahora Ahora está todo bien, correcto Pues nada, que me he hecho antes una partida Pero es que todos de la partida se han ido Me han dejado solo, o sea, horrible, ¿sabes? Y me he hecho una solo contra el mundo Y bueno, como ya sabéis, solo yo contra el mundo no puedo Es que no se puede, me follan, ¿no? Y me han follado Y bueno, pues ahora me salí de la partida, ¿no? Y he vuelto a entrar en esta Y esta sí que la voy a grabar Y la voy a traer al canal Así que vamos con Doc, vamos a defender Capkan Jagger ¿Quién más? Capkan coloca trampas Cuando coloca una barricada Ya lo veréis Castle coloca unas barricadas mucho más fuertes Bandit electrocuta Con unas trampas que pone Y Jagger pone unas mierdecillas en las puertas Que son como unas trampas también Vamos, que son todos unos tramperos estos, cabrones Y yo soy el médico, tío El lameculos Que va a estar persiguiendo a todos estos soldados Para revivirlos, ¿sabéis? Así que... Vamos allá Tengo unos guantes blancos Muy bonitos Me gusta, me gusta el diseño de personajes No, pero aquí estoy con mi MP5, tío Que esta arma, bueno Me gusta siempre de todos los videojuegos Vamos a colocar aquí una barricada Y veis los guantes blancos de Mickey Mouse Estos están bonitos Y... Podéis ver que hay paredes Esta que es de hormigón No se rompe Pero esta Sí que se rompe Así que esto Lo tenemos que reforzar Con estos refuerzos Para que los cabrones del otro equipo No entren Vale, como podéis ver Los enemigos han encontrado El rehén ¿Qué pasa? Que han entrado con un robotito Unos robotitos que tienen Que tienen Que son en la primera fase De la partida Que... Bueno, pues Nos detectan A ver si vemos alguno por aquí Veo alguno que está saltando ¿Ves? Esto es del enemigo Y nos intenta espiar Ahora lo hemos petado Y ahora ya nos podrán ver Venga, vamos a Vamos al lío Vamos a colocar Esta barricada de aquí Gente que no Les gusta mi barricada No sé que tienen Ah, bueno Claro El puede colocar Como es Castle Puede colocar barricadas Más potentes Pues todo muy bien La verdad Todo muy bien Voy a pasar Antes de que coloques Una puta barricada No me cierres, cabrón Menos mal Muchas gracias Ahora la puedes colocar Joder Es que la gente no entiende Ojo con el fuego, amigo Porque más de una vez Me he cargado al equipo Y sobre todo la primera vez Pensé que lo hacía bien Lo estaba haciendo bien Y me estaba cargando Mi puto equipo Voy a estar por aquí Venga, va Nos hemos cargado ya uno Somos cinco contra cuatro Estoy solo, eh Perdón por si a veces me callo Es porque estoy nervioso Me he cargado otro robotito de estos Que se había quedado aquí En las puertas Escucho muchos sonidos ¿Qué voy a hacer? Voy a activar esto Mira los cabrones ¿Dónde están? Están en la segunda planta Coño, si los tengo aquí Venga, va Uno, tu casa Están por aquí los cabrones Voy a ponerme aquí A buscarlos Esto parece Firenze at Freddy's Objetivo comprometido 4 contra 2 Creo que por abajo Acaban de matar a A nuestro equipo de chavales A uno Faltamos Pableras Pableras este Y Suso el mejor Nos falta otro chaval Corre, joder Está ahí, está ahí, está ahí Vale, lo he visto, lo he visto Cabrón, lo he visto Lo he visto, cabrón Estoy a ocho de vidas No puedo, no puedo La situación está un poco jodida Vamos a tener que esperar los segundos Para que se pasen Es que mirad la vida de mi equipo Está ahí arriba Donde ponen los segundos Mi equipo Estamos todos a nada A un toque Está a punto de acabar Faltan 30 segundos Podremos aguantar Suso el mejor Está llena Está con la vida llena A mí no me queda nada Ya Pableras a un momento Estoy a uno de vida 15 segundos 15 segundos, va Perfecto Dos contra uno Toma ya, joder Toma ya, joder Venga chavales Vamos a atacar ahora con Con Ash Aquí ya ves tú O sea Madre mía Mis suscriptores Como me los quiero Chavales Así que Si os está gustando el vídeo Dadle a like Un jugador Vale, están allá abajo Tío Ya han encontrado el objetivo Joder No te folles Tío, aquí el saco A ver A ver Hostia, hostia Qué mal, qué mal Qué mal Madre mía, tío Míralo, míralo Míralo Yepa ¿Dónde te vas, cabrón? ¿Dónde te vas? Joder ¿Dónde te vas? ¿Dónde se ha ido, tío? Vamos a darle al lío, tío Este sentimiento británico Cuatro contra cuatro, gente Vamos a bailar esto Es un poco estúpido Porque es que está Mi equipo aquí Pero bueno Yo, como soy el más chulo Pues voy a hacer rap, gente Vamos a entrar por aquí Como un puto cabrón Ja, ja Nada por aquí, eh Nada por aquí ¡Bumba! Dos contra tres, vale Perfecto Han matado a uno que está ahí Hostia Estoy Soy el único que está vivo, tío Y a mí esto no me permite mucha Confianza Uno contra dos, chaval Estoy muy nervioso Escucho pasos, tío Estoy un cagado Está por arriba el cabrón ¿Estás por arriba, cabrón? Joder Qué mal rollo, tío Esto de estar solo, tío No me mola Vamos Vamos a hacer una cosa muy atrevida Vale, se acabó No hay nadie ahí, eh Por favor, por favor Vale, bien Vale, bien Oye, tío Que me están eliminando Que me quieren eliminar, cabrones No me eliminéis, cabrones, tío Que aún no os puedo salvar, gente 15 segundos Vale, tío Que te irás, tío Vamos Cobrón Cobrón Que podía contigo, chaval Hostia, tío Qué mierda, tío Que lo mataba, eh Que lo mataba, chavales Joder Puta rabia, nen Puta rabia Que no tengo ninguno ahora Tengo que ser recluta patoso, tío Pero qué vergüenza, tío Te lo juro, tío Me llego a dar cuenta antes, tío Y es que me lo cargaba Porque el otro ha fallado Todas las putas balas de su cargador ¿Sabes? Y yo ya estaba dando en el cuerpo, tío Hola, tío Es que juro, tío Que lo llego a encontrar antes Y ganamos la ronda O sea, que aquí Eh, que he visto por aquí, nenes ¿Quién te da a subir? Pues no Madre mía Aún ¡Epa! Ahí estamos, tío Que no pasa nadie por aquí Vale Perfecto ¿Hay algo por aquí? Están disparando ya a alguien Coño Coño, si te estoy disparando, mamón Bueno, tío A mí que A mí que no me jodan Coño, tío Que nos están volando ya Esto no es ni medio normal Vamos a dejar esta mierda aquí Para quien pase, tío Es un recluta, tío Los reclutas no tienen habilidad ¿Qué hago en la puta? Recluta patoso Mierda A suelo, cabrones Y aquí No me va a mover nadie, tío No sé ¿Qué? No me he dado Este hombre está loco, eh Este hombre está loco, tío Madre mía Madre mía Los huevos que tiene, chaval Me han detectado, chavales Eh Ni pude idea, chavales Pero hemos ganado, gente ¿Dónde coño estás? Este chaval tenía unas Mira, se llama como yo, tío Vaya huevos ha tenido el chaval Dí que sí, joder Venga, tíos Que vamos ganando 2 a 1, tío A la de 3 ya Esto se gana Y voy a volver aquí con Nuestra amiga Ash Para poder Esta vez sí que me llevo ya El pleno, tío Ahí vemos a Moreno Roldan A Exkiller Vamos a ver Buen trabajo, chavales Ya nos están ¿Dónde está? Aquí el robito Si es que nos detecta Vamos a ver Un minutito Vamos a buscar No Vale Me la han pillado Me la han pillado Lástima Vamos a entrar aquí Subiremos por aquí No sé Me apetece subir por aquí Joderles el culo, tío Toma ya, chavales He dado a alguien, creo 4 contra 3 4 contra 2 Vamos, vamos a entrar Me ha aparecido ver ahí un defensor Vamos a entrar Como cabrón Vamos Vamos, chavales Seguimos por aquí ¿Quién he visto? ¿Quién he visto? ¿Quién he visto? ¿Quién he visto? Hostia puta Me han matado, tío Me han matado Hostia A ver cómo tendrán que va la P4 Ganada, tío Tres contra uno Paliza, tío Guapo, guapo Ha empezado el juego, ¿sabes? Ha empezado Estas rondas han empezado De ser igualadas Complicadas A después ya Estaba tirado No sé qué pasa No sé qué pasa La gente ha empezado a ir, tío Yo no entiendo Porque la gente se pide De las partidas Con lo emocionantes que están Nos han dado 267 puntos de estos Que esto nos permite Comprar accesorios Y agentes de estos Bueno, yo los llamo campeones Ya sabéis, el logo y tal Pero bueno Vamos a dejar de grabar aquí Glass, glass, glass Come with me Come with me ¿Qué coño, tío? Hay un... Principal entry Aquí, aquí, aquí Glass, aquí ¡Bam, bam, bam! Sí, sí Y la ventana...